¿Qué sartén ocupa? ¿Qué tipo de sartén? De teflón. De teflón. ¿Por qué el teflón? Porque no se pega y es fácil de lavar. Son las sartenes más usadas para cocinar, antiadherentes y fáciles de limpiar, pero pueden dañar la salud si no se toman precauciones. La gripe del teflón es un concepto, es una frase que se utiliza para describir una sintomatología que está asociada a la inhalación de los vapores desprendidos del teflón. Estados Unidos ha reportado cerca de 300 casos sospechosos desde 2023, más de 3.000 las últimas dos décadas de la llamada gripe del teflón, que causa síntomas como los de un resfrío. Todo tipo de minerales que obtenga tiene que ser no beneficioso para la salud, más una persona que ha tenido cáncer, qué sé yo. No, he visto eso en mis sarteles. ¿Usted no cocina a alta temperatura? No, no. El teflón es un plástico durable y resistente. La temperatura más habitual para cocinar es cercana a 100 grados. Cuando aumenta demasiado, el teflón comienza a desprenderse. Una temperatura que es de riesgo, que es por sobre los 260 grados Celsius, porque va a empezar a emitir vapores. Este humo que tú vas a respirar es tan irritante, que te genera un efecto de sequedad muy parecido al que te produce el efecto de la gripe. Fiebre, dolores de cabeza, escalofríos, problemas respiratorios. Por inhalar teflón, si se acumula en el tiempo, podría causar daños renales, incluso cáncer. De ahí la importancia de tomar precauciones y usar bien la sartén o cualquier utensilio que lo tenga. Uno no debiese alcanzar temperaturas peligrosas para el desprendimiento del material, al menos de que tú estés utilizando cantidades grandes de aceite y dejes esto descuidado. Esa es una mala praxis. Eso quiere decir que tú no lo estás haciendo de manera correcta. Evitar exceso de aceite, bajar el fuego cuando empieza a salir humo y no usarlos cuando están dañados. ¿Cuándo hay que desecharlo? Cuando visiblemente uno observe que existan desprendimientos del teflón y cuando producto de la limpieza, ¿cierto? Tú hayas destruido, digamos, la capa. Cuando ya aparecen esas cositas, está rayado. Y súper cuidadosa. No uso nada metálico, las lavo con una esponja especial, pero igual finalmente se van echando a perder. Tampoco ponerlas en el horno o lavavajillas. Aunque en Chile no se han notificado casos hasta ahora, estas medidas ayudan a minimizar los riesgos en nuestras cocinas.